Te cito calentito para que pueda estudiar mejor. Gracias. ¿Lo vas a probar? Sí, ahora lo pruebo. Te da mucho de estudiar, ¿no? Muchísimo. Por suerte vine acá, si me quedo en el hogar no termino más. Bueno, podés venir acá cuando quieras, siempre. ¿No? Estás distinta, ¿sabés? ¿Distinta? Sí, qué sé yo, cambiada, no sé. Es como que por primera vez estás haciendo algo por vos. Espero que valga la pena. ¡Epa! ¿Cómo no va a valer la pena, no? Vas a ir de a poquito, avanzando, estudiando bien. Y al final vas a conseguir lo que querés. Como siempre. En eso sos un poco parecido a mi hermano. ¿Qué? Anuel. ¿Qué? Alejo y yo no tenemos nada en común. Y nunca lo vamos a tener. Bueno, a lo mejor estás equivocada y son como dos caras de una misma moneda, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, te quería decir eso, ¿no? No me vienes así, Belén, porque tú ahí te... Se te va a enfriar. ¿No? 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 ¿Me quisieras arruinar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? Ay, Belén. Tengo tantos recuerdos con este tren. ¿Te parece que a Sol le gustará, aunque sea un juguete para un varoncito? Sí. Si fue un juguete tuyo, seguro le va a encantar. Parezco un tonto jugando con esto, ¿no? No. Además, todos tenemos que cuidar al nene que tenemos adentro. Se acabó el estudio. Vamos. ¿A dónde? A bailar. No. A bailar. No, no, aparte los chicos están en una fiesta y yo los tengo que ir a ver. Me preguntaste dónde está el chico que yo tengo adentro. ¿Dónde está la niña que usted tiene adentro? Se quedó en campana. Bueno, la vamos a sacar a pasear por Buenos Aires. Vamos. No. No. Vamos. No. Vamos. No. No. Dije que no. Dije que no. No. Bueno. Hola, hola. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Hoy nuestro artista, nuestro músico, nuestro saxofonista va a presentar un nuevo tema. Por lo que les pido especial atención y una cálida bienvenida. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá de nuevo. Quiero que sepan que para mí esta es una noche muy especial. Tengo un tema, como bien dijeron acá. Y quiero dedicárselo a la persona que me inspiró. Bueno, yo al tema le puse su nombre también. El tema se llama Belén. Gracias. Gracias. Bueno, ¿salió bien? Sí. ¿Te gustó? Muy lindo. Como vos. Te miro y te lajo, te siento a mí. ¿Alien? Gracias por ayudarme a ser un hombre mejor. Y estoy loco, quedé loco, ni un segundo te fuiste de mí. Y te pienso y te nombro, imagino que llegas, tu pelo revuelto, me besas y me... Gracias, Belén, de verdad. ¿Y yo? Esperá, 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 porque realmente tengo algo que decirte hace mucho tiempo y creo que es el momento ya. Te quiero mucho. ¿Qué pasó? Sí, no sé, me parece que te lo tenía que decir hace mucho tiempo, bueno, me salga recién ahora, espero que no te caiga mal. Yo... Te lo tenía que decir. Sí, es que yo te quería... No me digas nada, bueno. Yo mañana me voy de viaje y tengo que estar afuera, sí. Sí, 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 tengo que ir a tocar para pagar mis cosas, pero van a ser unos días nada más y cuando vuelva me podés decir si pensaste algo y... Bueno, no sé. Vos para mí sos muy especial, ¿sabes? ¿Yo? Sí, sí. Y cuando, bueno, cuando vuelva me gustaría encontrarme con una respuesta positiva porque... Porque yo a vos te quiero mucho y me gustaría devolverte todo lo que vos me diste con tanto amor. Porque yo antes era una persona muy fría, ¿sabes? Era muy, era muy, muy como insensible. No, no, no lo creo, porque así es Alejo y vos no sos así. No, no, bueno, yo tengo muchas cosas de Alejo. O sea, tenía muchas cosas de Alejo. Pero vos me enseñaste a ver la vida de otra manera, me enseñaste a disfrutar de las pequeñas cosas. Y yo te juro, Belén, que luché mucho. Y no pude evitar enamorarme de vos. ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que ver? Mirá lo que te traje. Pero me despertó eso, sí. Mirá, ahí está. Belén, para que te quede un sabor dulce hasta mi vuelta, te dejo esta pequeña muestra de mi cariño. Dale un beso grande a Sol y otro mucho más grande para vos. Las amo, Manuel. Es de Manuel. Es un regalo de despedida para la Sol. Y para vos, supongo, ¿no? Sí, sí. Déjalo, déjalo todo así, ¿eh? No, no lo toques, quiero que la vea Sol, ¿sabes? Bueno... Me parece que las cosas con Manuel se están poniendo muy interesantes. Me parece que las cosas con Manuel se están poniendo muy bien, pero... Es un regalo de despedida para la Sol. May. Gracias.